Más debate. Los peritos judiciales. Más actualidad. Aterrizar sobre un coche. No es un simulacro. Más exclusivas. Arturo penal de la infanta Cristina. Más opinión. Bienvenidos a Más Claro Agua. Y ahora con nuevo horario para informarte antes. Más Claro Agua. Vamos a contarles todos los datos. A partir de las 12 y 20 con Isabel Durán. De lunes a viernes en 13TV.